Es menos común que se use una tomografía por emisión de positones. Esta nos permite localizar los suegromositomas adrenales y extraadrenales, también las lesiones metastásicas. Y bueno, tiene una ventaja que la radiación que estamos proporcionando pues es más baja y tiene una mejor resolución. En cambio, tiene la desventaja de que obviamente en costos es pues muchísimo más elevada y casi no hay laboratorios que las practiquen. La siguiente, Fanny, por favor. El tratamiento, obviamente este tumor tiene que ser extirpado, entonces es quirúrgico, pero antes de realizar la operación, al paciente lo que se le va a dar son antihipertensivos vía oral, con el objetivo de tener un control de su hipertensión porque resulta peligroso llevarlo a la cirugía. No hay un correcto control de la hipertensión. Entonces, lo que vamos a darle va a ser, puede ser un bloqueante alfa 1 y 2 adrenérgico, como es el más común, la fenoxivenzadina, con una dosis inicial de 10 miligramos cada 12 horas. Esta tiene que irse aumentando gradualmente. Se va a iniciar el tratamiento por la noche antes de acostarse por los efectos que puede producir. Y se va a ir aumentando la dosis hasta alcanzar los 40 miligramos como máximo cada 12 horas. Y bueno, esto nos va a ayudar a controlar la hipertensión arterial y a minimizar los episodios transitorios y potención ortoestática. Algo importante es que este tratamiento lo vamos a iniciar una semana o 15 días antes de la cirugía, previa a la cirugía. Y bueno, otros medicamentos que también son bloqueantes alfa es la parcin y doxazomina. Bueno, si vemos que sigue sin ceder la hipertensión, vamos a recurrir a un segundo medicamento que son los petabloqueadores. ¿Cuál es la meta de estos? Pues alcanzar la frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. Y usualmente se usa el propanolol a dosis de 40 miligramos cada 8 horas también por vía oral. También se llegan a usar los calcioantagonistas y pues estos los usan más en pacientes normotensos o que presentan hipertensión arterial leve. Y bueno, esto tiene una ventaja de que pues ofrecen protección renal y cardíaca. Siguiente, Fanny, por favor. Antes de determinar nosotros que vamos a poder operar a nuestro paciente, debemos cumplir con estos criterios de Reusen. La verdad es que no se han actualizado y no sé si la verdad sigan aplicando o no, pero los artículos en los que me basé y en lo que estuve leyendo, pues eran artículos, pues no muy viejos. Entonces, mencionaba... Estoy utilizando prevaluación anestésica. Ajá, exacto. De hecho, nos sirven a nosotros para poder determinar en un momento dado. O sea, obviamente es una cirugía programada, pero tiene un riesgo cardíacular elevado. Pero para el anestesiólogo, para que él puede entrar si necesita tener cifras tensionales por debajo de 160 a la diastólica y por debajo de 90 a la sistólica. Es decir, normalmente, entonces, estos que tú me estás poniendo es para prácticamente importancia desde el punto de vista de anestesiología. Ah, ok. Bueno, ya lo mencioné el doctor. Entonces, tenemos la presión arterial debe ser menor de 160 a 90, por lo menos 24 horas antes de la cirugía. También la hipotensión ortostática con presión arterial debe ser mayor a 80 sobre 45. El electrocardiograma a los pacientes se les va a mandar a hacer electrocardiogramas. Entonces, aquí vamos a ver, mejor dicho, no debemos ver cambios en el segmento ST por al menos en una semana. Y, bueno, debe haber menos de un latido ventricular prematuro cada cinco minutos. Los cambios en el ST, ¿qué es lo que van a representar? Un cambio en la elevación del ST o bien alteraciones en la onda T, ¿quién nos va a traducir? La elevación del ST o bien la depresión del ST nos traduce lesión, ¿sí? Ya dependiendo si está elevado o si está disminuido, hay un supra, va a ser lesión subendocárdica o lesión subepicárdica. Mientras que la onda T nos va a repercutir en cuanto a isquemia, ¿sí? Entonces, van a, si pueden encontrar la onda T picuda, van a ser obviamente una isquemia subepicárdica. O bien descartar un problema de hipercalemia. Aquí, sobre todo en este tipo, es descartar tanto cuadros de lesión como de isquemia. ¿Vale? Entonces, lo que nos piden es prácticamente menos, prácticamente una semana sin que existan estas alteraciones. Y mientras que en el menos de un latido ventricular prematuro cada cinco minutos, hay una clasificación que es para estrasístoles, ¿sí? Hay una clasificación de long off en la cual nos va a indicar cuántas estrasístoles hay por minuto y si requerimos o no requerimos el uso de lidocaína o bien utilizar algún otro tipo de antiarrítmico. Por eso les comento, prácticamente estos criterios son para llevar a cabo una valoración cardiovascular y quien tiene mayores repercusiones a nivel de los artesólogos. Ellos son los que determinan hasta cierto punto o bien si lo van a pasar poder ajustar todo el manejo durante el evento agudo. ¿A qué sigue, doctora? Ok. Como ya les había mencionado, pues el tratamiento es quirúrgico y hay... Si el feocromocitoma mide menos de 15 centímetros de diámetro, se va a hacer una adrenalectomía laporoscópica. En cambio, si es mayor de 15 centímetros de diámetro, esta cirugía tiene que ser abierta. Además, también se emplea en feocromocitomas extradrenales y de fácil acceso. Algo que hay que tomar en cuenta es que si nosotros detectamos al realizarle una resonancia o un ataque que los tumores son bilaterales, hay que darle a nuestro paciente hidrocortisona 100 miligramos por vientre venosa durante dos veces al día. ¿Esto por qué? Porque va a haber... Al quitarse las dos suprarrenales, pues va a haber una insuficiencia glucocorticoidea. Entonces, pues es importante preverlo para evitar esto. Ya, la siguiente, Fanny, por favor. Como les había dicho, casi todas son cirugías laporoscópicas. Hay que tener un monitoreo de la tensión arterial y, bueno, también se le va a colocar un catéter intraarterial para monitorear la bulemia. Además, se les coloca un catéter urinario y uno venoso central. Durante la operación se les va a estar realizando ecocardiografías transesofágicas para estar revisando, pues, el corazón. En los anestésicos se encontré que usan ceboflurano y, aparte, usan por vía inhalatoria isoflurano o enflurano. No sé la verdad de cantidad usan. No indagué más. Y para la analgesia usan fentanilo, sufentanil, hidromorfona y mencionaba que hay pacientes que llegan a hacer crisis hipertensivas antes o durante la operación. Entonces, los medicamentos que usan es la fentolamina de 1 a 5 miligramos en bolo endovenoso o por infusión endovenosa de nitroproseato de sodio de 2 a 4 microgramos por kilogramo por minuto. Y las taquicardias son tratadas de 0.5 a 2 miligramos de propanolol vía intravenosa. Aquí está el esquema como tal desde que nosotros tenemos una sospecha clínica porque como ya lo mencionó Fanny pues casi todos los pacientes que padecen esta enfermedad pues son de tipo hereditario ¿no? Entonces pues usualmente te vas haciendo sospecha de tus pacientes y aquí pues está el diagrama de lo que procede ¿no? Si tu sospecha es baja le mandas a hacer una metanifrina en orina. Si tu sospecha es alta le puedes mandar a hacer metanifrinas en orina catecolaminas en orina o metanifrinas en plasma y ya según a los valores que te salga pues va a ser lo que vas a determinar si sale aumentado pues vas a determinar realizarle un ataque o una resonancia magnética y pues ya en base a esto ya vas a decidir qué hacer pero pues todas terminan en cirugía ¿no? La siguiente Fanny por favor Había un par de situaciones que era acerca de las embarazadas y los niños con las embarazadas va a ser lo mismo el diagnóstico es por orina de 24 horas y se les manda una resonancia magnética como ya les había dicho pues es porque da menos radiación el tratamiento para controlar la hipertensión arterial es fenoxivensamina y el tratamiento pues también es quirúrgico aquí lo manejan a dos situaciones si tiene menos de 24 semanas de gestación pues la operación es la paroscópica y si tiene más de 24 semanas de gestación van a tener que hacerle una cesárea e inmediatamente terminando la cesárea pues le van a hacer la resección del tumor esto cuando esté más próximo pues a su parto y a los niños mencionaba que casi siempre que se les diagnostica es a los 13 años la mayoría afecta más a niños hombres en el 62% estos presentan hipertensión sostenida en el 70% de los casos el 40% de los casos en niños tienen un feocromositoma bilateral y el 30% de estos tumores son extradenales que se localizan comúnmente en tórax cabeza y cuello y pues ya es básicamente todo no sé si tengan alguna duda si tienen alguna duda la pregunta aquí es doctora ¿cuál sería la diferencia para poder descartar un problema de hiperalosteronismo con un problema de feocromositoma? ¿qué pautas tenemos que tener en cuenta para poder determinar si pido pensando en un feocromositoma o pido pensando en hiperalosteronismo? no, no sé doctor creo que también bueno se puede enviar por el cuadro clínico por las manifestaciones del paciente por ejemplo las cifras de la hipertensión el que padezca la diaforesis la cefalea manifestaciones agregadas lo que reporten las pruebas de orina sobre en la prueba de orina en el hiperalosteronismo ¿cómo están las metanefrenas? ¿qué encuentras elevado en el paciente que tiene hiperalosteronismo ¿sí? y que en el feocromositoma no lo hay la oromotolina ¿qué más? o sea ambos van a tener hipertensión ¿verdad? sí a ver piensa sí 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 puede a ver piénsale si hay hiperalosteronismo ¿qué vas a encontrar? entonces el sodio va a estar elevado y puede que estés con reteniendo mucho líquido y obviamente va a haber una hipocalemia ¿sí? esa es una y ¿qué otra cosa? entonces va a tener hipocalemia va a tener hiperalosteronismo si va a haber un desequilibrio hidroelectrolítico y en el paciente con feocromositoma no lo va a haber no lo hay no lo hay ¿verdad? no ok y en la orina ¿qué vamos a encontrar? del paciente con hiperalosteronismo y que vamos a encontrar en el paciente con feocromositoma ¿en el hiperalosteronismo están a alterar las metanifrinas? ¿no? ¿quién dio hiperalosteronismo? el paciente te llega por hipertensión ¿no? y tenemos la obligación esa es una de descartar el problema de que sea una hipertensión secundaria el promedio de edad el hiperalosteronismo ¿a qué edad es más frecuente? y el feocromositoma ¿cuál es el grupo etario? en el feocromositoma ¿van a ser pacientes jóvenes jóvenes o ya mayores jóvenes si son del feocromositoma de tipo familiar y mayores si son del esporádico aproximadamente cuarta quinta década de la vida de los 40 años principalmente ¿no? ajá ok ¿en el hiperalosteronismo? ¿en los mayores de 30 años? mayores de 30 ¿o entre los 20 y los 30? hay que buscar el grupo etario principalmente ¿sí? aquí es más frecuente el hiperalosteronismo y aquí es más frecuente lo que es el feocromositoma ¿sí? el feocromositoma hay diaforenses y puede existir pérdida de peso lo importante de los casos reportados es ver cómo inició ese paciente o sea tengo el reporte de un caso ¿sí? paciente masculino que empezó con ciberseccionales se estudió con tales estudios de gabinete y este fue el hallazgo ¿sí? que son las radiografías que presento la tomografía y la resonancia y el abordaje fue quirúrgico ¿sí? eso es lo importante en un caso reportado si son casos que son raros entre comillas y cuando los diagnostican por regular los estudiantes los residentes lo van a publicar ¿sí? para ir en algún congreso y eso es lo que a nosotros nos sirve prácticamente de enseñanza cómo se manifestó y cómo se llevó a cabo el protocolo ¿sí? entonces prácticamente el feocromositoma en alguna una parte de prácticamente hace 10 años más o menos teníamos un compañero de 36 años ¿sí? 36 años el doctor de terapia intensiva él en una ocasión pasando visita hizo palpitaciones diaforesis ¿sí? y estaba con 180 120 depresión entonces el puro hecho de las palpitaciones el puro hecho de la diaforesis nos hicieron pensar que era un feo cromosíntoma él un mes previo a esas manifestaciones empezó a hacer ejercicio y empezó a tener pérdida de peso y estaba feliz porque estaba perdiendo ya 8 kilogramos en el mes si estoy haciendo espini me está yendo muy bien ya perdí tantos kilos de peso entonces durante el paso de visita general hizo palpitaciones hipertensión y prácticamente ya no lo dejamos de la terapia en ese momento le pedimos prácticamente la mental de inferina senorina y lo bajamos de resonancia y lo que tenía era un feo cromosíntoma entonces prácticamente el doctor estaba perdiendo peso por el ejercicio estaba perdiendo peso por el tumor que tenía entonces aquí la pauta es la diaforesis ¿sí? la hipertensión y el grupo etario obviamente si pedimos laboratorios pues los de base yo me diría química y electrolitos aquí no voy a tener alteraciones como tal del sodio ni del potasio mientras que en el hiperaloxeronismo sí lo va a haber ¿sí? bueno prácticamente solamente estamos viendo las puras patologías las manifestaciones de las hormonas o bien de las de lo que están sintetizando en este caso todo lo que son las catecolaminas ¿sí? ¿qué sigue mañana? diabetes diabetes tipo 1 ¿verdad? sí 1 y 2 1 y 2 y 2 5 ¿no siguen complicaciones? ¿cuántas? no insulinas y este luego hipoglucemientes y ya luego complicaciones ok ¿pueden ver un grupo de compañeros que no que no tenían tema y les escribí todos los artículos que iban a revisar ¿nosotros? no sé eso sí me sé ¿quiénes? bueno los que no tengan tema me mandan en el chat para mandarle unos artículos para revisarlos ¿sale? mañana dicen que 5 de mayo ¿quieren clase? el calendario marca suspensión mejor para estudiar para el examen ¿cuándo es el examen? es el viernes el viernes el jueves el jueves el viernes nunca no el viernes en Virut en Virut de junio yo creo que que van a regresar antes porque ya el 15 de mayo Gándara indicó que regresan los internos ¿sí? la fase fea es esta semana sí yo creo que también ustedes van a regresar para los ordinarios ¿eh? ¡ay! ¡ay! ¡mejor en Macarty! los ordinarios en Macarty entonces miren este vamos a hacer lectura el viernes ¿les parece? no el jueves bueno el jueves eh lo hacemos el día jueves ¿sí? estudiando mañana miércoles esperemos clases de diabetes ¿sale? y otra cosa ¿cuál es el examen? viernes revisamos y la próxima semana vemos todo de diabetes ¿sale? nada más los aquí es examen en plataforma no sé si hayan hecho ustedes algún examen en plataforma ya en plataforma es que 150 minutos si no lo subes ya no lo vas a poder mandar a los compañeros de Nefro les dicen tienen 40 minutos ¿sí? y lo mandaron a los 55 minutos obviamente pues ya ya los pudieron referir ¿sí? y ahí en el programa aparecen como 3-4 compañeros que como que hicieron doble examen ¿sí? entonces pues obviamente este después del tiempo que se le da ya el programa ya el programa no toma en cuenta lo que mandan después a menos que se le da que